Fueron aprendidos otros tres supuestos involucrados en la paliza a una trabajadora de una línea de trufis que derivó en su mano. Tenemos una persona con detención preventiva, una mujer que fue cautelada hoy día en la mañana. El Ministerio Público imputó por la Comisión del Delito de Lesión Seguida de Muerte. Solicitamos a la juez de la detención preventiva, la juez accedió a esta solicitud. Es decir, tenemos una persona con detención preventiva y se ha librado órdenes de aprehensión contra otras tres personas que han sido ya aprendidas, vamos a recibirle sus declaraciones informativas policiales y como ellos han sido ya identificados por los testigos, inclusive la otra imputada ha indicado los nombres de ellos que también estuvieron participando en este hecho. Estas tres personas también van a ser puestas a disposición del juez cautelar, es decir, van a ser imputadas por la presunta Comisión del Delito de Lesión Seguida de Muerte y obviamente por la gravedad de este hecho, el Ministerio Público va a requerir la detención preventiva de estas personas. ¿Y otras personas involucradas? Aparentemente hay otras personas más.